Vámonos con la primer jugada, bolazo en la jeta, suéltalo Orlando, mira, ahí suelta mi presidente la bola y toma la cachetón en la pura jeta, le pega línea de manera artera, tremendo descontón, Chabelo ahí se va arrastrando, Lorenzo Córdoba con lo poco que queda después de ese tremendo bolazo, pues en la parte de la emisión fonética, en los circos, durísimo. Y es que así viene el intento que está haciendo tu presidente y el de todos los mexicanos en una, para mí, inexplicable intentona por demoler la precaria, voy a decir, democracia con la que en este país tenemos elecciones, yo no diría libres, dirigidas. Dirigidas a contentillo de los partidos políticos, que son los que realmente tienen la patente de la democracia, lo decíamos la otra vez. Así es. Ellos nos ponen al candidato, que de entre ellos mismos lo sacan y nos dicen vota por este y nosotros ahí vamos a votar por ellos. Oye, ¿y a ti te desagrada la idea de que el presidente, no, el problema es que la propuesta electoral o de reforma electoral la está impulsando el presidente y eso es lo que cae mal? No. Si fuera una propuesta como la que hemos discutido tú y yo aquí, que le quitara el poder a los partidos, que le diera fuerza, mayor fuerza al INE, no para andar montando partidos con el mismo dinero que nosotros les damos, sino quitándoles el registro, procesando a los criminales electorales, poniendo orden. A ver, a ver, a ver. Pues eso no es la propuesta. No, a lo que voy es que parece que esa sí es la propuesta y no la analizamos. La hemos analizado. Y es más, ¿a quién la podemos analizar? Mira, te digo, sobre todo eso de los partidos. Hay quien dice que el Partido Verde, el Partido del Trabajo, no quieren aprobar la propuesta porque podrían desaparecer. Claro, no les conviene, pero... Pero son aliados del presidente. Pues sí, pues... No son los primeros aliados que deja abajo el presidente. Incluso al PT, yo me acuerdo, cuando AMLO era dirigente del PRD, ¿te acuerdas que yo era amigo del PT? Ajá. Ah, bueno, yo estuve en asambleas nacionales, en donde hablaban pestes de la traición por parte del presidente, al que le ponían unos adjetivos que cállate la boca. Pero siguen juntos. Pues, igual de baquetones, creo yo. Tú y yo alguna vez vimos las propuestas del presidente y algunas no nos parecieron tan mal. El problema, insisto, es que... Prácticamente a mí sí me pareció mal todo. No tiene por qué ser el presidente el que lance la propuesta. A ver, ¿qué te parece si vamos renglón por renglón de un resumen que preparamos para ir tratando de dimensionar eso? Sí, sí, sí. ¿Qué de eso se trata? Suéltala. Mira, el plan B que se discutirá, bueno, que se está discutiendo, creo, ¿no? Este mismo martes, en sesión de la Cámara, trae una serie de disposiciones en materia de derechos políticos electorales. Estos son los puntos clave. Se propone establecer límites en las acciones arbitrarias, tanto del INE como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respecto de interpretaciones ajenas a la ley que han limitado la libertad de expresión, los derechos políticos electorales, como los de Félix Salgado Macedonio, la autodeterminación de los partidos políticos, fíjate, en una partidocracia, ¿no? Eso me parece inconcebible, entre otros. A ver, vamos desbaratando esto. Acciones arbitrarias del INE y del Tribunal. Y eso que dijiste, lo de Félix Salgado Macedonio y la candidatura en Michoacán. O sea, hasta un favor les hizo el INE. Te pareció arbitrario. Hasta un favor les hizo el INE a Morena. Ganó Morena de todos modos ahí. Ese no es el punto. Y a lo mejor... El punto era que había un candidato que tenía denuncias por abuso sexual. Pero no por eso lo descalificaron. ¿Cómo no? No, no fue por eso. Mira, tú dices, estaría... No, yo sé que no. Finalmente lo procesaron por un asunto de administración de... Por una estupidez. Lo mismo que le hicieron al partido de Felipe Calderón, ¿cómo se llamaba? Este... México Libre. México Libre. Lo mismo. Exacto. Por una bicoca que le hicieron en un depósito, va para afuera, Calderón, cuando querían quedar bien con el presidente. Es lo que te digo, pues... Sí, se hace política del INE. Sí. Ahí está esa evidencia. Y se cometen arbitrariedades de esa naturaleza. Ahora, ¿tú crees que un impresentable como Félix Salgado y el otro también de Michoacán deben ser quienes representen a los ciudadanos en esos estados? Me parece que no. Y si el INE actuó, fue porque había denuncias contra ellos. No, pero no actúen las denuncias que ya había. O sea, fíjate lo que son las cosas. Estas denuncias de acoso sexual y todo ese rollo en contra de Salgado Macedonio, a lo mejor... No, no fue acoso, fue abuso. Abuso sexual. Probablemente hubiera jugado en contra de él en la campaña y probablemente hubiera perdido Morena en el resto. ¿Por qué no progresaron? Porque no tenían el respaldo judicial. A esas mujeres no había quien les hiciera caso. Si le hubieran quitado la candidatura por esos elementos que tú estás mencionando, todo el mundo le hubiera aplaudido al INE. Había manifestaciones hasta de las propias cuatro teras. Ya sé, ya sé, de gente de Morena. Y lo estaban denunciando. Y todas esas que tenían años en la lucha social, recularon por disposición de tu presidente. No, porque al final de cuentas recurrió a una argucia legal hoy de para hacer eso. Pero si lo otro, si lo hubiera dejado con la misma gente del interior de Morena que estaba cuestionando a Feliz Salgado Macedonio, ¿quién sabe si hubiera ganado Feliz Salgado en Guerrero? Mira. Y algo parecido ocurrió en Michoacán. Entonces, te digo, es que el árbitro electoral no tiene la fortaleza que le quiere dar la oposición. Si los dejó fuera es porque era legítimo y el tribunal así lo legitimó. Mira, estás como, dice Jorge Campos, ¿era penal? Pues lo marcó el árbitro, pues sí era penal. Bueno, si el árbitro no puede ejercer esas facultades, ¿para qué chingados lo tienes? No, es que el árbitro en muchas decisiones que ha tomado, se ha visto mal el árbitro. Estoy de acuerdo. No es la primera. Pero entonces, ¿cómo lo mejoras eso? Ah, bueno. Entonces, ese es el problema. El presidente, una de las ventajas que tiene es que siempre está proponiendo cosas. La oposición no. Ese no es el punto. Estamos hablando de la reforma. No, es que la oposición dice, y hay un acuerdo, la oposición, y siempre lo pongo entre comillas, de que no se va a aprobar una sola ley en el Congreso de Daniel. Una sola ley no se va a aprobar porque entraron en huelga legislativa. ¿A partir de cuándo, Chabelo? A partir de que este gobierno empezó a abusar de los propios acuerdos. ¿Te acuerdas cómo pasó la ley de la Guardia Nacional? Sí, es que hay muchas cosas. Pasó por consenso absoluto. Hay muchas cosas. Donde todos los partidos tuvieron confianza en lo que dijo el presidente, y después de eso viene y dice lo contrario, y hace lo que le da la gana. Entonces, no hay un abuso de la autoridad. Aquí se le ocurre. Es un incumplimiento del Ejecutivo. Es que, con todo y lo que le puedas tú reclamar al Ejecutivo, cuestionar al Ejecutivo, ¿cómo se te ocurre a ti, oposición, que estás en un órgano legislativo, decir que vas a hacer una huelga legislativa? No, como tal. Se han seguido probando leyes. Fue algo que hicieron. Fue un posicionamiento, Chabelo. Fue un posicionamiento muy equivocado. Eso no ocurrió. En los puntos álgidos, ahí sí hay encuentros. Ahora, hay otro problema. ¿Cómo ocurren en los congresos locales en todo el país? Esa oposición no tiene la fuerza. No me parece que estás dando un argumento sólido. Esa oposición no tiene la fuerza para ponerse a las patadas con Sansón. Ah, mira, peor. ¿Por qué? A ver, ¿te acuerdas de Carlos Navarro? Sí. Cuando estaba él como diputado aquí en el Congreso, dio una lección categórica de cómo un diputado por un partido político podía poner de cabeza al Congreso con sus exposiciones y sobre todo con la exhibición que hacía y una operación política pulcra que hacía Carlos, al grado que los de la nomenclatura le aplaudían y tomaban en cuenta sus propuestas. Aquí lo que estoy viendo yo es una verticalidad por parte del presidente que manda una ley donde dice no me le mueven ni una coma y no se la mueven. Es que la oposición no tiene propuestas. ¿Cuáles son las propuestas de la oposición? Ay, qué caray. ¿Cuáles son las del presidente? A ver. Bueno, vamos. ¿Hay las tres que no? Aquí hay iniciativas que impulsa el presidente y hay iniciativas que impulsa la oposición. Las que más destacan ahorita son aquellas que nos competen a todos como el tema de socavar a una institución que ha sido garante de la precaria democracia que tenemos. La única propuesta entre comillas de la oposición es al INE no se toca. No, Chabel. ¡Dame otra! ¡Dame otra! Yo no soy diputado. Yo estoy viendo la foto completa. A ver, a ver. Desde donde se intenta, desde la minoría, dentro de comisiones que no escuchan y que no atienden, modificar una iniciativa para hacer algo razonable. Ahí están los resultados de comisiones. No los tomaron en cuenta. Es como los parlamentos abiertos. La oposición. Donde vas y te desgastas diciendo cosas que le importan un raban a la autoridad. A ver, te pregunto a ti. ¿La oposición estará de acuerdo con que disminuya el número de diputados plurinominales? Con disminuirlos, no. Y yo tampoco. Te voy a decir por qué. Porque es necesario la representación de todas las fuerzas. Lo que había que modificar es el modo de asignación de las plurinominales. Porque el partido grande, desde el PRI y el PAN, se llevan la mayor parte de las pluris. Entonces, ¿para qué son las pluris? Te la voy a cambiar. ¿La oposición estaría de acuerdo en que hubiera una disminución de 500 diputados a 400, por ejemplo? Mira, si los reducen a 20, es la misma chingadera. Porque son las bancadas las que toman las decisiones, las coordinaciones de bancada. Y entonces, ni tú, y eso lo platicamos la vez pasada, ni yo estamos representados en eso. Lo que tenemos que modificar es el mandato del diputado que representa un distrito. Y eso no existe, charlo. Vótala como les da su chingada gana. La oposición no se anima a decir, esta es mi propuesta respecto a eso. Para contraponer a la del presidente. Otra. La oposición está de acuerdo en que... La oposición no tiene la capacidad de desnobaje que tiene el gobierno. Pero es lo que te digo. Y si hay propuesta, contrapropuesta. No hay. Mira, por ejemplo, el presidente está diciendo, los funcionarios del INE ganan mucho dinero. Hay que bajarles el sueldo a los funcionarios del INE. Citlal Hernández gana como dirigente del partido y como senadora, por ejemplo. Y aparte, hay gente cercana al presidente que gana más que el presidente. Está el caso de la hija de Encinas, que está en Houston, ganando el doble de lo que gana el presidente. Pero además, el tiradero de dinero que está haciendo este gobierno con sus mentados proyectos estratégicos, que todos van con sobrecosto, inflados y sin rendición de cuentas. Ahí se está tirando el dinero. Yo te puedo decir que la oposición no tiene una propuesta al respecto. La verdad que no va a pasar toda la noche con ese argumento. No, es que no hay. Dime una propuesta de la oposición. Que sea contrapeso a la del presidente. El presidente propone, mira. El presidente propone que la integración del INE sea mediante votación. ¿Sí? O sea, que seamos los ciudadanos quienes nombremos a los que nos van a representar en el IFE. Igual que como le hacen con los candidatos de los partidos. Estos son los que te voy a poner para que los voten. ¿Cuál es la propuesta de la oposición? Pues que no sea así. Es la respuesta. Es una reacción a una iniciativa. Exacto. La oposición está reaccionando. No está proponiendo. Pero no porque venga el presidente va a ser justo ni coherente. Porque es incoherente lo que el presidente propone en eso. A ver, vámonos a la propuesta presidencial. Que creo que es lo interesante. Estoy de acuerdo contigo. En que la oposición no ha sido capaz de desdoblar una contrapropuesta. Exacto. Pero ¿quién tiene todo el aparato de Estado para promover la suya? El Estado, la presidencia. Estos cuates sí es cierto. A mí tampoco me representa la oposición. Exacto. Pero vayámonos a la propuesta. A ver, vayámonos. A ver, ya lo habíamos discutido también eso. La iniciativa del presidente de que sean los consejeros consejeros y los magistrados producto de una votación es un absurdo. ¿Por qué? Porque doña Juanita, el señor que volea zapatos y que se la están rifando todo el día para ver si pueden llevar algo a su casa, no están en esos temas. Yo nomás te digo, si esa... Ahí hay mucha manipulación de gente que está en los programas sociales y que son los acarreados que vimos en la movilización del domingo antepasado. Si esa propuesta se hubiese hecho cuando gobernaban los neoliberales, Andrés Manuel le hubiera dicho que no. Te voy a decir que los neoliberales siguen gobernando y el principal de ellos ahorita es tu presidente y el mío. Bueno, ese es un primer error. La oposición al remonente, porque sí puedo coincidir contigo en eso. Los conservadores también están muy bien representados por el presidente. No, y puedo coincidir contigo. Ya te decía que las grandes cosas que uno esperaba de la 4T no se están dando. O sea, la universidad gratuita no la tenemos como tal. La desaparición del salario de la misión no la tenemos como tal. La solución del problema de jubilados y pensionados tampoco se está resolviendo de fondo. Se ha avanzado ahorita con lo del salario mínimo, pero por ejemplo nosotros los maestros universitarios... No se ha avanzado, se ha recuperado el terreno, no es lo mismo. Pero nosotros los profesores universitarios perdemos poder adquisitivo en cada negociación salarial que llevamos a cabo. Exactamente. Entonces te digo, o sea, no ha habido... No hay tal avance, es recuperación y precaria porque no llega al nivel de inflación que tenemos ahorita. Y el presidente se ha restringido única y exclusivamente, por eso es lo que repite una y otra vez en las mañaneras, al combate a la corrupción. Y si me apuras, ahí tampoco hay tal. Ve a Bartlett y ve todas las evidencias que se han presentado de malos manejos y sobre todo la opacidad que hay en el terreno de las grandes obras donde la mejor manera de no rendir cuentas es ponerle los presupuestos a la Sedena. Pero el presidente te presume de un superplazo, te presume de baja inflación, te presume... ¿Baja inflación? Sí. ¿Cuál baja inflación? Si tú me dices que es el 8 y punto feria de la canasta básica, no es cierto. Ponle la subyacente y te vas hasta el 25% en muchos de los casos. ¿Y dónde está el discurso de la oposición cuestionando eso? Vete a la realidad, es una realidad. Si la oposición se abstiene y son unos... A ver, la oposición tiene el poder... La oposición que por hoy vaya y se vaya detrás de la barda. Tiene el poder mediático a su disposición. Chabelo, yo no estoy defendiendo una vez más. A lo que voy a hacer esto. Estamos hablando de la iniciativa del presidente. No, yo te digo, el presidente presume eso, aquello, lo otro y lo demás. ¿Sí? La policía oposición es una... Ahora, si tú y yo nos vamos a oponer al presidente, pues no tenemos armas para oponernos al presidente. O oponerse al presidente. Tampoco es no estar de acuerdo. Tú eres... Yo soy crítico. Soy crítico. Y has sido disidente. Yo también. A mí no me va a llevar al baile, no más que porque es el gran Tlatoani. No, señor. Yo lo puse ahí. Tú también. Yo sí voté por el presidente. Yo tengo todo el derecho legítimo de reclamarle que yo no voté por eso. Yo sí voté por Andrés Manuel. Yo también. Ah, bueno. Pero yo no voté por esto. Yo prefiero Andrés Manuel a lo que teníamos. Yo voté por Andrés Manuel candidato. Y desconozco al Andrés Manuel presidente. Aún en estos tiempos prefiero a Andrés Manuel que la opción alternativa. Oye, bueno. No es... Mira, para mí es más de lo mismo y si quieres hasta peor. Yo lo que quisiera aquí es un gobierno... Yo tengo otro dato. ...que representara mis intereses colectivos. O sea, que el discurso de la 4T en muchos casos no compagina con la realidad. Ya te mencioné algunos. Te puedo decir que en la gran mayoría de los casos no tiene congruencia con eso que nosotros elegimos. Porque nos pusieron en oferta. Ahora, yo sí te digo... Vimos a Antonio Meade. No, ese güey representa al viejo régimen que se ve al cuerno. Vimos a este Ricardo Anaya. Es un patán. Ese es un... A ver, tenemos... Es un gandalla. Esa fue la imagen que tuvimos. Tenemos... Vimos al bronco, vimos a un güey irresponsable y vimos al presidente, un tipo limitado en sus ideas, en su propuesta, pero bien intencionado. Y resulta que era una manzana envenenada. Mira lo que dice Óscar Acosta acá. ¿Qué dice el Acostón? O sea, hay que irse a la cargada, dice. Hay que someterse a la mayoría, aunque ésta esté sujeta a los caprichos del presidente. Qué buen argumento el de Chabelo. Yo no estoy diciendo eso, pero bueno, si así lo quiere entender. A ver, lo que yo digo... Coincido contigo, Acostón. Lo que yo digo... Se ha tirado el piso. A ver, lo que yo digo que tiene una mayoría y la está haciendo valer porque la oposición no está mostrando nada de inteligencia. Ese es el problema, de fondo. Pero estás haciendo una alegoría de un abuso en contra de tus propias expectativas. Ahí tienes un abuso del presidente que va en contrasentido a lo que nosotros fuimos sujetos de una oferta. A ver, yo te digo, algunas cosas de las que plantea el presidente, no sé... Bueno, el reclamo mío es que no se está discutiendo la propuesta del presidente. Aquí mismo no la estamos discutiendo. Estoy tratando de discutirla y tú te vas con la oposición. Mira, tenemos prácticamente media hora con un solo punto. Suelta el otro. Vamos a pasar del primero. A ver. Bueno, ahí hablamos de acciones arbitrarias del INE, del tribunal y luego respecto de interpretaciones ajenas a la ley. Eso no es posible porque las interpretaciones que hace la autoridad la justifica bien o mal con base en la ley. Sí. ¿Te acuerdas del caso este del más reciente de la dirigencia estatal del PRI? Donde primero le dan el fallo a favor en el tribunal local a Zaira Fernández y a Pascual en contra de lo que había resuelto el Comité Nacional a favor de Onésimo. Y después que pasó lo de la extensión del mandato de la presencia del ejército en las calles doblando a Dobladito Moreno, que es el que impulsaba a Onésimo Aguilera, en el tribunal federal le dan palo a los dos contraviniendo un criterio que traía justificación. Y termina en una payasada en donde ponen a Roger al frente del partido, quien no tuvo nada que ver en ese proceso de elección, que no se la jugó, que no gastó suela ni saliva. Eso yo creo que es uno de los señalamientos que le podemos hacer a la interpretación caprichosa e intervenida de ley. Y eso ocurre tanto a favor de la oposición, en algunos casos, como del propio régimen. A ver, si se hubiera actuado conforme a la ley, en ese caso en particular, ¿no procedía a una nueva elección? Totalmente. Entonces, ¿no se actuó conforme a la ley? Ahí se torció la ley. Es lo que te digo, el árbitro electoral la ha regado en muchas cosas. Eso es lo mismo, en la Suprema Corte, que está respondiendo a lo que se le dicta desde la presidencia, en uno y otro y otro caso. ¿Qué es eso de que a la hora de dictaminar si algo procede conforme a derecho o no, termina en una votación? ¿Y por qué siempre está golpeando al presidente de la Suprema Corte de Justicia? Porque hay parte de los ministros que no están en su buchaca. Y si tú te pones a calificar de una por una las decisiones, a menos que no lo quieras ver, ahí está la intervención del Ejecutivo. ¿Cuándo golpea al presidente? Cuando medio se quieren legitimar estos señores de la Suprema Corte, que yo creo que ya nada los ha legitimado. Pero en varias ocasiones se ha hecho algo en la Corte que no corresponde a lo que quiere el presidente. Ahora, si tú y yo queremos jugar a la política, pues inventamos un pleito ratero y hacemos como que... Mira, el presidente tira golpes a tajo y a destajo, ¿no? Sí, pero van dirigidos, no los tira a los locos. Le tira a la Suprema Corte de Justicia, le tira al INE, le tira... Te vuelvo a decir, es el viejo y conocido truco, ¿no? Del pleito ratero. Pues no sé, yo te digo... Totalmente, Chabelo. Otra vez, nosotros sabemos de mañas y política. Ah, bueno, sí. Lo que a mí me desespera es que no hay contrapesos. Esa es la bronca. Bueno, esa la compro como algo que efectivamente ocurre. Lo mencionaba ahorita con el partido este de Calderón, que por una pendejada lo dejaron fuera. Y con Félix, que con todo y que era un impresentable, le tuvieron que buscar por una falla parecida a eso. Ahí ya hay cierto equilibrio, pero en el desequilibrio. Sácame de esta duda. Dice Óscar Acosta Castro que gana más dinero la Beatriz Guterres Müller que el INE y ella no representa ningún órgano de gobierno. Le asignaron en el presupuesto 2023, 32 millones. Pero no, no es en sueldo para ella. Bueno, si lo pones en proporción, es para su oficina, que finalmente es un presupuesto discrecional. ¿Estás hablando de quién? De una primera dama que se dijo no ser primera dama. ¿Cuál es la actividad que hace la esposa del presidente, que no es primera dama, que justifica una asignación presupuestal de ese tamaño? ¿Y cuál es el trabajo que hace el INE como para que no justifique una asignación presupuestal ampliamente justificada? Puedo estar de acuerdo con que es parte de la burocracia dorada, que también está en el Senado, que también está entre los funcionarios, y que no vengan con que los funcionarios ganan menos que el presidente. Lo último que yo creo que a un presidente le interesa de lo que puede ganar es su sueldo. Di que te lo dijo un loco, pero tú y yo sabemos cómo está el rollo. Lo que sí hay que averiguar lo que dice aquí, Óscar, hizo varios comentarios, ¿no? La corrupción en Segalmés, eso sí se tiene que averiguar. ¿Cuál corrupción? No hay. Bueno, pregúntale al presidente, va a saber que no hay. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Mucha velocidad, hombre, que yo traía una bola de cosas. Es más, Luis, nos quedamos un ratito más porque me interesa mucho lo de la ciberseguridad, por lo que me pasó el día de hoy. Adelante. A ver, lo dejamos pendiente el tema. Sí, sí, lo dejamos pendiente. Porque no le hicimos ni cosquillas. Imposible, bueno.